Sí, en el transcurso de esta semana, la provincia comenzó con la entrega de los 7 kits que estaban comprometidos para Jesús María, para aquellas personas que sufrieron los daños en su vivienda de las inundaciones del 15 y del 3 de marzo de este año. Estamos esperando ya que llegue el último kit, llegaron 6 de los 7 y una vez cumplimentada la entrega, ya comenzaremos con el proceso de entrega de cada uno de los damnificados. ¿Se han anotado, o sea, ya están predestinados o se va a hacer un sorteo con las personas que se hayan anotado? No, 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 están predestinados, esto corresponde a la evaluación que se hizo de cada uno de los casos, junto con la gente de arquitectura de la provincia, que también se hizo relevamiento. El municipio aportó también toda la cuestión de los estudios técnicos para avalar esta realidad que vivió cada una de las familias y en base a eso es lo que la provincia tomó como base para otorgar estos kits para Jesús María. ¿Quedan familias esperando soluciones o con estos kits ya se abarcarían, por lo menos en los casos más urgentes? No, 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 con esto se abarcaría en la totalidad de aquellas familias que sufrieron daños graves en sus viviendas. Algunas destrucción total y otras daños graves, aunque hayan sido parciales, pero daños graves al fin. Y de esta manera terminamos ya cumplimentando a casi 8 meses desde el principio en la gestión de esta ayuda y por suerte ya llegaron y es nuestra intención ya la semana que viene comenzar con la entrega de los mismos. Bien, esta medida, junto con el Promovid 2, en caso de los kits, la mano de obra corre por cuenta de los propios beneficiarios, ¿puede ser? Sí, en realidad lo que dice el convenio que se firma con la provincia, que lo que se hace de entrega es de los kits solamente. ¿Qué ofrece aparte el municipio en esto? Un oficial albañil, que es la persona que más capacita de generalmente en una obra de esta característica portarle esta mano de obra para alivianarle también la cuestión económica a aquellas personas que sufrieron estos daños. De todas maneras, a partir de la semana que viene ya nos sentaremos con cada uno de los damnificados para acordar la metodología y la forma para cada uno de los casos en particular. ¿Este kit cumple todos los materiales o queda algún elemento que esté fuera que tiene que aportar el beneficio? No, 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 en este caso son kits completos de dos habitaciones, de casi 65 metros cuadrados, de muy buena calidad, recordemos que eso es así, en estos días que estuvimos recibiendo los materiales, estuvimos verificando y por cierto que son de muy buena calidad y es para la construcción completa de la vivienda. Gracias.